¿Por qué Bogotá terminó en un metro elevado y no en el subterráneo cuando el subterráneo es el mejor? ¿Y por qué además cuando se empezó a hacer el subterráneo y un día dejó de hacerse? Pues bien, los hechos demuestran que el único culpable de eso se llamaba Gustavo Petro porque como alcalde de la ciudad saboteó el metro que venía construyendo, el metro subterráneo que venía construyendo la anterior administración. En primer término, porque Gustavo Petro como candidato a la alcaldía no respaldó que se siguiera con el metro que venía tramitando la administración de Bogotá, sino que se abanderó de seguir con los Transmilenios de Peñalosa. Nadie más entusiasta de los Transmilenios de Peñalosa en ese momento que Gustavo Petro y esto está demostrado hasta la saciedad. Y una vez ganó la alcaldía, Gustavo Petro no actuó de buena fe. En vez de decir listo voy a seguir con el gran metro subterráneo que planteó la anterior administración, se inventó que es que un tranvía por la carrera séptima así de grandecito contra el gran metro subterráneo que necesitaba la ciudad. Y se fue al consejo del distrito a exigirles que 800 mil millones de pesos que había dejado la administración anterior para seguir con los estudios que dice que se los dieran para el dichoso tranvía del sabotaje. Cuando fracasó el sabotaje de Gustavo Petro contra el metro subterráneo, ahí sí decidió asumirlo y decir que bueno que lo iba a hacer. Pero había dilapidado 18 meses, paralizado ese proyecto, 18 meses que fueron los que sirvieron para que el proceso no se pudiera llevar hasta el último momento y se la puso en bandeja para que Santos y Peñalosa acabaran con el metro subterráneo y asumieran el metro elevado en el que hoy estamos. O es un hecho que el presidente Petro como alcalde saboteó el metro subterráneo de Bogotá. Es casi increíble. ¿Sabe por qué Bogotá no tiene metro subterráneo? Porque lo saboteó de oficio Gustavo Petro cuando ganó la alcaldía de Bogotá. Eso es historia patria y sería muy bueno que los medios de comunicación se interesaran en esto. Yo le puedo mandar un documento de siete páginas explicando este detalle. ¿Cuál es la historia? Cuando Petro hace la campaña a la alcaldía, no la hizo pro metro, sino pro transmilenio. Los transmilenios de Peñalosa fueron la propuesta del candidato electoral Gustavo Petro. Gana la alcaldía y se encuentra con un metro que ya tenía cuatro años de estudios y necesitaba hacerse la segunda parte de los estudios. Estaba la plata, 800 mil millones de pesos aprobados en el Consejo Municipal para hacer la segunda parte de los estudios. Pero como era el metro del polo democrático en ese momento, Petro duró 17 meses saboteando ese metro. Solo a los 17 meses después de sabotearlo intentó echar para atrar esos 800 mil millones de pesos, intentó meter un tranvía por la séptima, se le ocurrió que entonces sí había que seguir con el metro. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no alcanzó el tiempo para terminar los estudios y Peñalosa y Santos lo pudieron sabotear. Pero si en Bogotá no hay metro subterráneo, la única responsabilidad es la del alcalde Gustavo Petro. Lo que pasa es que él es astuto y todo lo vuelve un cuento y termina enredando a los medios de comunicación a todo el mundo. Pero yo me ofrezco para hacer un debate con el que quieran sobre esto, para demostrar con cifras en la mano, con datos, con decisiones del Consejo Municipal, que él fue el que saboteó el metro subterráneo de Bogotá. Ah, pues un día lo invito. Que no venga ahora a hacer demagogia, a abanderarse como el que quiere el metro subterráneo.